Esa de trabajo de Tropicana, pero hoy volvió, ¿o no? Ah, ¿quién? ¿Terminator? ¿Qué? ¡Ay, no! Perdón, no es Terminator, es Terminator. Él viene del futuro, ¿no? Viene del futuro, dándonos noticias de lo que va a pasar en el 3142. En el futuro, allá vamos a saber si Adriana va a tener muchos capítulos de Entrevalientes para toda la semana en el canal. Él ya lo sabe, ¿en qué día se le van a acabar los capítulos? No, tranquilo que estoy trabajando hasta las 11 de la noche. Pero, como dije en Terminator 1, volveré. ¿A dónde? Volveré. Soy Terminator, el único robot costeño del futuro. ¡Hueva, carajo! ¡Eche, no jodas! ¡Hueva, hueva! Y les traigo noticias del futuro. Pero, atención, noticias del futuro solo por Tropicana. ¿De qué año? ¿De qué año, Don? Terminator para... Terminator. Dos mil cuatrocientos. Uy, pero se fue cuatrocientos años lejos. Lo que pasará en el año dos mil cuatrocientos. ¿Qué pasará? La EPA Colombia aún continúa con la cara cuadrada. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eche, yo se lo dije al cuadro, que no se operara más! Ese puede echar uno para redondearse otra vez. Atención, año dos mil ochocientos. ¿Qué va a pasar? Año dos mil ochocientos. Maduro manda a capturar a Caperucita Roja. ¡Ay, no! Señor está loco. Que no quiso dejarse morder la manzana. ¡Uy, uy! Contrólese, Terminator. ¡Un beso! Perdón. ¡No! Perdón, perdón. Se me partieron los pistones. ¡Ay, sí! ¡Ay, papi! Con Reprogramando se me mojó el software. ¡Te voy! ¡No! Perdón. Atención. Noticias del futuro. ¡Uy, está loco, está loco! Daño dos mil quinientos. Pero no ha cantado, no ha cantado. John Connor se murió tu madre. ¡Déjala morir! John Connor se murió tu mamá. ¡Déjala morir! Reprogramando. El disco se me pone duro. ¿Cómo? El disco... Me mando. ¿Qué? Año dos mil quinientos. A ver. Galán anuncia que Bogotá se queda sin agua y solo va a haber agua los lunes. ¡Ay, no! Recomienda al resto de días de la semana bañarse con babas. ¡No! ¡Qué porquería! Este cuadro se manca paré dormido. ¡Joda! Atención. Año dos mil setecientos. Uy, se fue lejos, señor Terminator. Año dos mil setecientos. En ese año, Gabriela llega temprano. ¡Oiga! Te vuelve a dar gripa. ¡Oh! Año dos mil setecientos. Empresa de betún demanda a Nelson Velázquez. ¡Ay, no! Le prohíbe volverse a echar betún en la cabeza. ¡Ya no más! ¡Hasta la vista! ¿Eh, qué? ¡Eh! ¡Añá! ¡Yo, yo! ¡Cómo amaneció!